Vale, pues muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Cazador, la venganza, quinta edición. Me va a decir vampiro, pero no, es Cazador. Hace tiempo que se me olvidó, han pasado tiempo, han pasado dos meses o algo así, desde la primera sesión. Y bueno, no hemos tenido tiempo, o sea, ha sido complicado quedar y tal, incluso hemos tenido una baja. Así que, bueno, una lástima, una baja que va a ser permanente de Storekeeper, que bueno, le va a echar de menos. Y es una lástima, pero bueno, cada persona tiene sus proyectos y bueno, ya en otra partida, en otra crónica, en otra aventura, pues ya ojalá poderlo tener nuevamente. Y nada, que ha sido un placer, aunque sea solo jugar una sesión contigo. Y eso, intentaremos llevar tu personaje lo mejor posible durante la aventura. Y ya veremos qué nos trae al respecto. Vamos a empezar poniendo música, un momentito. Que supongo, espero que se escuche bien, etcétera, etcétera. Recordad a los jugadores que no podéis tocar el What's Together, salvo para el volumen. Si paráis la música, me la paráis a mí también y a todo el mundo. Antes de empezar, vamos a aprovechar, por orden de cómo tengo el Overlay aquí, vamos a ir presentando a cada uno de los jugadores. Y os pediría que hagáis una pequeña introducción de vuestro personaje y de paso os presentáis quiénes sois, dónde os pueden ver, qué proyectos tenéis, qué estáis haciendo. Aprovechar para hacer spam de cosas pasadas, presentes y futuras, si queréis. Así que empezamos por Tadeus, pero antes me escucho doble. O sea, no sé quién es, pero me parece que es Ada. Así que mientras no hables, muteate, al menos para no oírme. Sí, vale, cuando hables ya te desmuteas y nos aguantamos, pero mientras no hables, muteate para que sea todo más limpio. Vale, pues adelante Tadeus, aprovecha este espacio patrocinado por Webampiro para lo que tú quieras. ¿Qué tal Tadeus? Bien, vamos a estar llevando a Harry Sanders, un tipo un poco obcecado en sus creencias después de que abrazara la religión tras descubrir que existía lo sobrenatural. Y un pelín envejecido para su edad, porque el clásico de lo sobrenatural es peligroso. Y pues por el spam estoy en Twitch y en YouTube como Tadeus Gaming. En Twitch, en Twitch de hecho solo hago Vampiro ahora mismo, pero en YouTube tengo tanto videojuegos como algunas otras partiditas. Por ahí. Genial, pues bienvenido Tadeus de nuevo. Y aprovechad para ir visitando su canal. Bueno, ahí tenéis, en el Overlay tenéis los twitters de la gente. Así que ahí seguramente podéis encontrar todo lo que hacen. Además para ficharlos para otras partidas. Que esto ya sabéis como es, un mercado libre de fichajes de jugadores. Como yo hice, robando vilmente una cotería entera, un grupo entero de insaciable Boston. Pasamos ahora con Torcuato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien. Con ganas, la verdad. Es difícil. Esto es como la maldición, ¿no? Ya es difícil quedar cuatro o cinco personas para hacer algo. Pues... La desgracia a nosotros nos está costando un poquito más. A ver si a partir de ahora podemos ir un poquito más de seguido. Y nada, yo no tengo nada que promocionar, la verdad. Yo estoy en esto y un poquito más. Bueno, es posible que igual aparezca ahora en otra mini crónica de webcam vampiro que lleva a Dark, pero sin fecha. Y nada, yo estoy llevando a Zeo, el político, el tío. Y bueno, pues con ganas de que le pilléis un poquito de mala baba, de que eso se trata. Es un tío que puntaba muy alto, pasaron cosas, le molestaron y ahora pues él quiere molestar, básicamente. Pero ya os iréis enterando un poquito más de qué va la historia. También podéis hablar de proyectos pasados, como por ejemplo Sangre en las calles de Dark Kuguin. Dark Kuguin, no sé cómo lo pronuncia él. Yo decía Dark Kuguin, pero creo que no es así. Pero bueno, aprovechad también para ver esas partidas que están en Web Vampiro, que también vuelan coño. Y que son en Madrid, en sitios no como esto, que estamos perdidos en Michigan o por donde, no me acuerdo dónde era. Creo que en Michigan. Así que bueno, también son interesantes para ver cosas de la ciudad, cosas reales por gente que vive allí. Y eso mola mucho. Vale, pasamos a Kunekunos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Pues yo voy a interpretar al señor Frederick Wilkins. Aquí el arqueólogo retirado, el viejalés, que todavía quiere dar guerra y que ha convencido a esta peña para luchar contra lo sobrenatural. Y que quiero, en el fondo lo que quiere es protegerlo. Lo que queremos todos, los que tenemos un corazón puro, es que haya un mundo mejor y dejar un Michigan más limpio y más sano para nuestra descendencia. Así que yo, mis libros y mi pandilla, pues estamos por ahí luchando contra el mal. Y pues como Kunekuné, pues no estoy haciendo mucho en Web Vampiro. Últimamente me he pasado, tuve una sobredosis de oscuridad y me pasé al lado luminoso de la vida. Y ahora estoy jugando sobre todo Dungeons, estoy jugando Ryutama, estoy jugando cosas indies raras de estas que a nadie le interesan. Pero igual ahora que ya llevo una temporada desbloqueada del mundo Vampirill, lo estoy echando un poquito de menos. Así que el mundo de tinieblas puede ser que monte algo en cuanto termine las partidas o alguna de las partidas que estoy jugando y ya están en sus rectas finales. Así que nada, un placer estar por aquí con vosotros. Jugando a Dungeons. ¡Qué deje! Esa cosa a la que no voy a jugar nunca. Y por último pasamos a Ada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, pues yo ando bastante desconectada del rol. Yo puedo ojalá jugar en presencial, pero tampoco. Y el online lo estoy dejando. Estoy en ello. Así que bueno, yo creo que esta va a ser, a lo mejor cambio de idea, pero creo que va a ser la última campaña, la última aventura que juegue en mucho tiempo. Y bueno, el personaje que llevo, pues llevo a B. Schneider. El grupo o me llama Bibi o me puede llamar Schneider por el apellido, como quiera. Pero Bianca, que es mi nombre, luego te lo dejo que me lo diga Frederick o mi abuela, ya está. Y bueno, una mujer que es militar, treinta añera, treinta y tanto, que tuvo un incidente en la que tuvo relación con él, con mierdas sobrenaturales en la guerra. Bueno, cuando tuvo un ataque, ¿no? Y sabe que hay mierdas que el gobierno está ocultando y lo intenta camuflar de alguna forma. Entonces, desde que volvió de allí, lo único que pretende es averiguar cosas y destruir a los bichos que haya detrás de todo el mal que parece que nos rodea. Y poco a poco que promocionas, yo estoy igual. Promoción, cero. Cero patateo. Bueno, pues esperemos que si esta es la última aventura que hagas, pues que quedes contenta y tengas un recuerdo feliz de ello. Al menos te diviertas y tengas un buen recuerdo. Pues sin más, todos presentados. Yo no me voy a presentar porque para qué, ya me conocéis. Este más salgo en otras partes, así que ya está, ¿vale? Solo recordar que estas aventuras y tal las estamos haciendo, las estamos retransmitiendo en mi canal, pero acabarán en el canal de YouTube de Web Vampiro, que allí podéis encontrar, aparte de muchas otras vampiras, hay vampiras, eh. Vuestras muchas partidas, tanto de vampiro como de Braith, como de Changeling y vampiro, etc. Podéis encontrar vídeos del lore, podéis encontrar debates, reviews de libros bastante viejunos de vampiro, de estos de primera edición y tal. Bastante interesantes, así que allí tenéis un rinconcito. Y aparte, si buscáis gente o buscáis, tanto si sois narradores como jugadores, si buscáis gente para jugar, generalmente pues en línea, obviamente, podéis entrar en el Discord de Web Vampiro, no está el enlace por aquí, pero bueno, en la web está, ¿vale? Y allí podéis encontrar gente para jugar partidas o buscar jugadores para narrar vuestras historias. Sin más, vamos a empezar la sesión, vamos a hacer un pequeño resumen de la primera sesión, porque han pasado varios meses, tanto para los jugadores como para mí, como para los espectadores, pues que más o menos sepan qué es lo que estaba pasando y en qué nos encontramos. Empezamos nuestra aventura en el tranquilo y rutinario ambiente del Red Heaven, el punto de encuentro habitual de Tabula Rasa, una célula de cazadores de lo sobrenatural. La monotonía de su reunión semanal se vio abruptamente interrumpida. Mientras disfrutan del descanso del segundo cuarto en el partido que enfrentaba a los Detroit contra los Buffalo, de hockey y hielo, una noticia aparentemente trivial captó su atención. El Grove, un remoto pueblo rural a unas horas de Detroit, se convierte en el epicentro de un misterioso suceso, la muerte de algunos de sus residentes. Las autoridades locales especulaban sobre la posibilidad de un ataque de algún animal salvaje, pero la incertidumbre prevalece. Ante la falta de respuestas convincentes, la célula decide tomar cartas en el asunto y embarcarse en una investigación por cuenta propia. Después de recabar información, al día siguiente, se reunieron en el garaje de Bibi, preparados para emprender el viaje hacia El Grove. Sin embargo, poco después de abandonar Detroit, Amos recibió unas fotografías en su teléfono que mostraban a la célula en plena partida abandonando la ciudad, generando cierta incomodidad palpable entre sus miembros. Circulando por la ruta 62 en dirección a El Grove, el grupo se cruza con un autostopista de nombre Cletus. A pesar de su aparente falta de higiene y probablemente un impecable código genético, aceptan llevarlo hasta la granja H&W, donde asegura que su hermano Johnny ha ido tras dejarlo plantado por gastarle una broma. Bastante pesado, por cierto. Durante el trayecto, un breve interrogatorio de Amos y Bibi, que era quien conducía, revela poco más allá de un aura un tanto turbia y la excelencia de las chuletas de cerdo provenientes de su granja. Al llegar a la granja, la despedida con Cletus deja entrever la seguridad excesiva del lugar y, gracias a Amos, el olor a sangre provindiente de un edificio anexo, presumiblemente el matadero de la granja. Sin perder tiempo, el grupo continúa hacia El Grove. En el pueblo, optan por alojarse en el motel Lucía, donde Gladys, la recepcionista, les ofrece una bienvenida tanto poco amistosa. Theodore Disgustado llama al alcalde, quien sugiere el Hotel Paris a las afueras de El Grove como alternativa. Mientras se dirigen al nuevo hospedaje, una revelación de Gladys, desentrañada por Amos mediante la ayuda del presidente Jackson en forma de billete de 20 dólares, deja entrever que en el lago del pueblo suceden eventos extraños que han llevado a la desaparición de muchos visitantes a lo largo del tiempo. Finalmente, al llegar al Hotel Paris, por invitación del alcalde, encuentran un trato bastante más amable y deciden instalarse en la suite que a pesar de su sencillez ofrece un espacio propicio para descansar y planear sus siguientes pasos. Son, digamos, las siete y media de la tarde, ya oscurecido, y vosotros me diréis qué es lo que hacéis si decidís asearos antes de buscar un lugar donde quizá cenar o si tenéis alguna pequeña reunión previa para pensar los siguientes pasos a seguir. sin más, os doy la palabra y vosotros me decís qué es lo que hacéis. Yo voy a estar en la habitación donde, por suerte, la compañía de mis libros al lado del escritorio me reconforta un poco y aprovecho estos pequeños minutos mientras el grupo está terminando de desembalar y, digamos, a descentrarse para escribir algunas notas en mi cuaderno de viaje. Un poco los nombres, ¿no? Que mi memoria me falla a menudo y, pues, los nombres de Kletus, de Gladys, de los distintos pueblerinos que hemos ido encontrando aquí en el grupo y también un poco relatando las historias de este lago donde habían habido desapariciones en ese campamento de verano. Esto me pareció especialmente sospechoso. Siempre mis anotaciones terminan con lo que nos puede esperar ahí nadie bueno de una forma un poco intensa un poco un poco oscura, ¿no? Para para hacérmelas dármelas un poco de interesante. Siempre estoy pensando en que cuando este trabajo esté terminado alguien lo verá y va a flipar con con todos los las investigaciones los viajes los proyectos que he ido haciendo. Estoy súper enfrascado y ahora escribiendo con mi atención plenamente en mis papeles. Frederic trabajando a la sombra en busca de un Nobel póstumo. ¿Qué hacéis los demás? Yo recuerdo que dije que o pregunté qué piso era la habitación de hotel en el que estábamos en qué piso estaba. Es la última planta es un cuarto piso. No es muy grande. Yo diría el rifle que me consiguió Kaplan lo estaré montando y estaré montando todo el dispositivo para tener una buena visión. Entonces veré cuánto del pueblo puedo ver y a qué distancia más o menos. Desde tu ventana puedes observar el pueblo ves que el pueblo no es muy grande es bastante bajito en general tiene una extensión considerable dentro de lo que cabe Estados Unidos todos son casitas bajas de como mucho dos plantas pero ves que el pueblo en general está tranquilo no ves nada que te llame la atención ves camionetas para arriba para abajo algunas llevando troncos puede que aquí haya también una pequeña industria maderera ves también algunos camiones de ganado y al otro lado dejando a un lado lo que viene siendo el pueblo ves un ves un enorme bosque frondoso iluminado por las estrellas y la luna una luna menguante te sorprende quizá ver las estrellas viniendo de una ciudad como Detroit que debe haber mucha contaminación lumínica hacía semanas que no veías un cielo estrellado y tú notas algo raro en ese bosque como un mal presentimiento el bosque donde estaba el lago no si el lago está adentrándose en el bosque si yo aunque tenga ese mal presentimiento y ese mal rollo que me pueda dar también me atrae de alguna forma sé que ahí hay peligro hay puede haber acción y quiero ir aunque simplemente por ese reto de decir si el resto no ha salido yo sí voy a salir entonces me quedo mirando por la por la mirilla porque digo yo que verá es una distancia de copón y digo yo voy a meterme aquí y voy a salir vale vamos por ejemplo con Harry que está haciendo Harry se habría aseado un poco y viendo la hora que es Harry prefiere buscar durante las horas del día que son las más favorables se siente en cualquier sillón en cualquier silla que hay ahí después de asearse y dice bueno habrá que ir a probar esas famosas chuletas de cerdo al restaurante que nos ha recomendado tipo este la recepción se caza mejor con el buchelleno no Amos que está sentado está espachurrado en uno de los sofás del comedor central de la sala central de la suite dice no sé si deberíamos probar esas chuletas no me dio muy buenas pinacle dus es hora de salir de dudas buena suerte harry que hace ciodor una vez terminado de bueno pues de poner todas mis cosas en su sitio evidentemente habré cogido la habitación o la cama más grande o la que parece más cómoda la que tenga seguramente acceso a baño propio lo que sea he hecho un vistazo a la zona central de la suite y pienso porque este vieja le se piensa que vamos a recoger su mierda se pone se coge unos libros y se pone a estudiar sin haber ordenado nada antes no somos sus mayordomos intentando como oler el aire digo sigo oliendo la mierda de ese pueblerino me voy a la ducha voy a ducharme y bueno no me gusta estar con mis propios pensamientos así que la ducha suele ser un lugar donde afloran así que con algún aparato igual hay una radio por allá sino con el móvil me pongo la ducha mientras me pongo la radio mientras me ducho muy bien como una cadena local seguramente una cadena local vale pues encuentras una emisora de rock algo sureño pese a que no estamos en el sur y bueno eso te hace volver a recordar a vuestro pasajero Cletus y donde os encontráis pasan dos minutos quizá quizá pasa media hora y os reunís nuevamente todos en la en el salón central de la suite emos dice y bien que vamos a hacer ahora deberíamos investigar o o que queréis dejarlo para mañana queréis correr ese riesgo quizá no deberíamos deberíamos de tener un plan si queremos cazar algo tenemos que saber que cazamos cómo se mueve dónde está no tenemos ni idea sólo de que hay poblarinos que no lo sé parece que tienen demasiado entera en chuletas de cerdo pero poco más no tenemos nada es verdad a las alemañas les gusta la noche si pasan cosas extrañas en este pueblo quizás lo más probable es que sucedan en estas bajo la lámpara de la luna pero si no tenemos mucho quizás podríamos intentar conocer a alguien de este lugar como dejarnos ver y mirar a ver cómo reaccionan los ciudadanos de el grupo la noche desde luego favorece esas alemañas quizás tengan ventaja si apenas tenemos información ahora sin cachondeo sigo pensando que es buena idea lo de ver qué hay detrás de esas chuletas ver si la granja del chaval vale la pena ser investigada o es alguna tontería bueno entonces qué hacemos vamos al restaurante más cercano al sitio donde se reúna la gente del pueblo pedimos una chuleta la miramos de cerca la olemos un poco a ver si huele a carne humana cuál es el plan en sí bueno lo primero de todo yo creo que es enterarnos de por qué cojones tienen tanta seguridad en esa granja tal vez a donde lleven la carne sepan un poco sobre sus productores podemos tirar por ahí sí lleva razón esa seguridad no la he visto hacía mucho tiempo que no la había de hecho parece incluso algo del gobierno militar no no entiendo a qué viene tantísima seguridad en una granja algo oculta pues parece que algo sí que tenemos esa granja es claramente sospechosa a todas luces por lo que estáis diciendo chuletas podría comer unas chuletas y ese embarcadero del que hablaron y no sé si os habéis fijado pero hay un bosque enorme al lado de este pueblucho allí tiene que haber algo oculto no dicen que son animales lo que ha intentado bueno lo que ha matado a estos chicos sea lo que sea me da que es posible que se oculte ahí y a lo mejor sale por la noche podríamos quedarnos cerca en un sitio relativamente recordado a una altura considerable y ver un poco qué se mueve por ahí quizás podríamos bueno ahora por la noche quizás no es la mejor decisión opción pero mañana dejar cintas que graben los sonidos que se escuchen por la noche en el bosque y intentar saber qué tipo de fauna visita estos parajes ¿no? no sé por por empezar la investigación por algún lado aparte de por las chuletas sí a mí me parece un buen plan tío pero creo que lo de la cinta déjamela a mí ya utilizaremos otra cosa más moderna a no ser vi que quieras ir a darte esta noche un pacito por ahí nosotros te esperamos en el restaurante bueno pues depende cómo termina la noche ¿no? si encontramos algo seguiremos esa pista y si no bueno si no tengo mucho sueño no nos apresuremos vi primero investigamos analizamos el terreno y descubrimos con qué nos las estamos teniendo y luego planificamos cómo abordar el asunto de la manera menos peligrosa posible y miro de reojo a a Teo en plan no me ha gustado estas propuestas indecentes a mí a mi sobrina los jóvenes tienen que seguir su corazón ¿no? ¿y qué te dice tu corazón Theodore? yo ya no soy joven bueno esa no era la pregunta pero ya no debo hacerle caso no es momento quizá también podríamos dejar la habitación del hotel está bastante alta si no buscar algún otro lugar dejar bueno cámaras no tenemos pero quizá un móvil grabando hacia la granja tendríamos una idea de transportes y tanto interesos causa un pequeño paréntesis o sea desde ahí no se ve la granja no lo había visto B desde el habitación el bosque no, B al bosque al lado y luego el pueblo pero la granja estaba unos 20 minutos en coche del pueblo estáis al otro lado del pueblo pensé que sería desde ahí pues no hacemos red con no he dicho nada a mí se me ocurriría pues pedirle a mi amigo que tiene tantas cosas de tecnología que a ver si nos podía mandar un dron que va de puta madre tú le has mandado a coordenadas y el bicho se pone donde sea y que graba un poco por arriba la granja vale imagino que llamas a Kaplan para eso ¿no? sí, sí además que como nos hicieron fotos al salir estoy súper mosqueada y quién nos está vigilando entonces cada poco contactaré con él y le preguntaré vale él te envía algunos mensajes y tal y te dice por aquí no ha pasado ni una mosca o sea aquí no ha no ha habido nadie vale que ha estado todo el día vigilando la casa desde que fuiste y sí que aquí no ha aparecido nadie vale y te dice que sí que te enviará te enviará un dron pero probablemente hasta mañana no llegue que te lo enviará al hotel ya hay algo sí pero no puede ser de mucha utilidad vale bueno entonces decidido vayamos hoy al restaurante hagamos un poquito de 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 pequeña investigación que nos vean hacer alguna pregunta y ya mañana si no conseguimos nada de esto iremos al bosque además tú eres un tío importante ¿no? se suele hacer aquello de felicitar al vetre y preguntarle y eso igual podrías con el rollo pues ya sabes con la excusa de felicitarle preguntarle un poquito sobre lo que comentabais antes de la procedencia de la carne y todo esto sí por supuesto pero para felicitarle la tengo que probar antes Emu se levanta del sofá y dice el metre ¿habéis visto el pueblo? ¿qué esperáis aquí? tres estrellas michelin o algo por el estilo ¿qué sirven chuletas de cerdo? por Dios te doy toda la razón Emu tendríamos que ir con especial cuidado cuando trabajé con las tribus en Brasil era muy importante seguir sus tradiciones y sus sus pequeños rituales así que tenemos que estar muy atentos y observar cómo funcionan ellos e intentar ser lo más lo más respetuosos e imitar sus funcionamientos en la medida de lo posible si queremos realmente que resultemos integrados y nos puedan ser de ayuda esa gente respetar sus tradiciones Teo respetar sus tradiciones que acabas que acabas de comparar a buenos ciudadanos estadounidenses con una pandilla de infieles incivilizados Ni los más radicales de mi partido Freddy seguro que no quieres un puesto Bueno ahora quizás lo podemos hablar más adelante pero es solo para para deciros que intentemos no meter la pata vale entonces si la costumbre es comer humanos comemos humanos correcto por una vez en mucho tiempo voy a estar de acuerdo con mi tío vamos a intentar no llamar la atención lo más de lo necesario empiezan a a salir a florecer a salir a la luz los genes germánicos de Frederick así que Emo se levanta nos dice vamos a comer algo y de paso miremos en el pueblo a ver que se cuece en marcha vamos vale el hotel está cerca del pueblo está un poquito apartado del pueblo no está en el mismo pueblo pero hay no sé 300-400 metros por carretera hasta el pueblo podéis ir andando o podéis coger la furroneta que es lo que vais a hacer y sobre todo y sobre todo que vais a llevar encima claro la pregunta hombre es que la furgoneta está equipada con un montón de cachivaches que podrían sernos de utilidad yo la pistola que tengo con el silenciador mirillo de esta mierda la llevo encima eso seguro yo llevo yo llevo una maleta de estas cruzadas una bandolera con con una libreta con algunos apuntes material para escribir el el cubo lo voy a dejar en el hotel por ahora y y poco más la cartera la chaqueta teléfono móvil ya yo el mechero que no me falte sí porque tiene una llama que lo flipa y el móvil todas estas mierdas que siempre lo damos por hecho pero lo llevamos encima y Harry sale con lo básico cosas personales y bueno solo necesita su pistola y su fe básicamente yo iré con también con una pistola y un buen traje de acuerdo vais a ir andando o vais a ir con la furgoneta yo siempre he puesto a a furgoneta porque las rodillas ya no son lo que eran pero lo que diga el resto si hay que andarse anda en peores sitios hemos hecho excursiones aquí yo creo que Ada tenía razón o sea la furgoneta tiene muchas cosas útiles que en fin nunca sabes cuando te pueden hacer falta pues venga al salir del hotel hago agujer todo con la cabeza diciendo venga a la furgo cuando os acercáis a la furgo Eimos se acerca a ti Bibi y te pregunta bueno te dice quizá ya que estamos aquí deberíamos revisar la seguridad de la de la furgoneta ¿no crees? ¿crees que no han puesto explosivos debajo? nunca se sabe justo cuando lo dice me ha venido un flash de algo que pasó parecido cuando tuve la misión esta en la guerra y tal cual me meto en plancha así por debajo con la linterna del móvil a ver si veo algo por debajo del coche realmente no ves nada no ves que hayan manipulado externamente la furgoneta no ves nada extraño no obstante te voy a dejar que describas que sistemas de seguridad tiene la furgoneta si es que los tiene y contra que tipo de cosas podría defenderse la furgoneta por si sola la furgoneta tenía un caoscopio que es para detectar amenazas inusuales o sobrenaturales cosas raras eso no sé si se activa solo o porque pone que hay que hacer una tirada bueno eso más que nada es una alarma en todo caso luego tenía rastradores gps y el miras x estar vida supongo que será a un vampiro por ejemplo será por temperatura no lo detecta con temperatura y a los seres vivos si no sé cómo funciona exactamente de seguridad extra pues la verdad que no lo he de pensar me refiero más bien a seguridad pasiva ya ya pues eso es lo que ahora hemos pensando yo pues si me meto por debajo miraré si no han cortado los frenos este tipo de cosas de mecánica de los que yo no tengo ni idea pero vi si sabe entonces miraré todas las cosas ver si veo polvo explosivo a mí por el olor ya directamente lo conozco pero algo más pues yo que sé una como una alarma de un coche normal pero muchísimo más heavy más sensible vale entonces cualquiera que se acerque podría tener cámara de video vigilancia y demás pero no me quería ya pasar de de guay bueno a ver tienes recursos cuatro te puedo comprar cosas bueno tú te puedes comprar cosas más bien por ejemplo estaría blindada te la imaginas blindada sí sí totalmente vale pues digamos que tiene que le das a un botón y salen pinchos de las ruedas vale pues digamos que es una formeta blindada con sensores anti robo anti cosas sobrenaturales y que bueno que está completamente conectada a tu dispositivo móvil lo que sea si tienes un reloj inteligente o el teléfono mismo pues tú te darías cuenta de que si le pasa algo o si alguien y que sea una mariposa se posa sobre el capó de la furgoneta tú visualmente dime yo le pondría eso camarita y vídeo y audio por si algo se acerca o está no lo sé a cuántos metros pueden ser de 5 de 5 o 10 metros si algo se acerca que lo capte vale perfecto visualmente tú haciendo un repaso junto con Amos no veis nada extraño no veis que la furgoneta haya sido manipulada externamente ni nada salvo el polvillo que ha recibido del camino no tiene nada ni un rasguño ni nada por lo que realmente te sientes segura en ese aspecto dicho esto imagino que subís a la furgoneta y os dirigís hacia el pueblo si no me equivoco vale yendo hacia el pueblo que está a nada a unos minutos del hotel saliendo del recinto del aparcamiento del hotel llegáis por una carretera principal que cruza todo el pueblo todo el grove vale siguiendo esa carretera a 30 o 40 kilómetros por hora o millas por hora lo que sea en apenas 10 minutos podéis cruzar todo el pueblo vale realmente no es muy grande y todo se todo se concentra en esa calle sí que hay más extensión pero son más viviendas la calle está grande con lo que viene siendo la calle comercial así decirlo que es donde están la ferretería el colegio la clínica médica los supermercados y alguna gasolinera y circulando por esa calle ya es oscuro pero el pueblo está iluminado artificialmente o sea la visibilidad es correcta veis que no hay mucha vida más allá de 3 o 4 personas que salen de una taberna y se meten en otro bar o algún coche repostando no hay mucha gente por la calle a estas horas deben ser las 8 y media de la tarde noche ya y hay un lugar que os llama la atención quizá una mezcla de vuestro apetito el hambre que tenéis no habéis comido prácticamente nada en todo el día desde el desayuno y veis un restaurante llamado Elk Lounge Bar es un restaurante muy típico de estas zonas es un restaurante tipo cafetería americana en el que unos letreros luminosos de neón de una mascota la mascota del propio local un cerdo con un sombrero de chef está asando carne en una parrilla con una cara muy sonriente pasando por ahí notáis el olor a chuletas de cerdo calcinándose en una parrilla notáis que hay gente ahí dentro es el mismo local que nos dijo el recepcionista o es otro sí por el nombre os encaja que es el mismo tampoco habéis visto muchos más locales de este tipo ya habéis visto un restaurante pero estaba cerrado y parecía que hacía mucho tiempo que estaba cerrado y este es el único que parece tener algo de vida yo antes de si vamos a bajarnos antes de de salir de la furgoneta miraría todos los registros del caoscopio por si acaso hubiera registrado algo inusual y no nos hubiéramos dado cuenta vale la furgoneta no ha registrado nada que se salga de lo normal vale o sea sí que ha captado personas pero son personas no tienen nada extraño salvo quizá una higiene dudosa o cosas por el estilo pero nada nada extraño este parece ser el lugar así es desde fuera podemos ver más o menos cuánta gente hay dentro veis que más o menos el local debe tener una capacidad para unas 40 personas y veis que está en la mitad de lleno o sea deben haber unas 10 mesas y la mitad están ocupadas y hay un parking fuera sí en esta calle principal todos todos los locales y todo enfrente en la entrada tienen un parking bastante amplio para clientes con un pequeño vistazo me gustaría ver si hay suficientes coches como para que dé lugar a la gente que hay en el restaurante o si son gente del lugar simplemente para diferenciar si son gente que vienen de fuera a comer aquí o si son gente del pueblo vale veis que más o menos hay unos tres coches aparcados uno podría ser del propio del propio camarero trabajador o sea no te extraña o sea podría ser que sea gente local podría ser que haya venido alguien externo pero bueno el número de coches no te resulta extraño la correlación que tiene bueno pues queréis preparar algo o vamos para adentro que tenemos que preparar un discurso adelante adelante vamos a comer algo estoy hambriento ese es el espíritu cuando cruzáis las puertas del local después de aparcar la furgoneta una campanita anuncia vuestra llegada una campanita que está justo puesta encima de la puerta para avisar a los camareros y los dueños del lugar que entran clientes nuevos y el ambiente es algo más lúdico festivo parece que la gente que está allí está disfrutando de lo que está comiendo el olor a grasa de parrilla es palpable huele a carne huele a brasas de hecho podéis ver un poco la humareda que hay en el ambiente la cerveza es prácticamente barra libre por lo que parece o por el consumo que tienen los clientes y la música que os acompaña es de este estilo su hijo en Alabama y nada nada más entráis el grupito de cinco os viene el barman el que estaba detrás de la barra baja bueno levanta la tapa de la de la barra para llegar hasta vosotros y os dar la bienvenida es un hombre que lleva una camisa que parece de los bolos de jugar a los bolos así color azul turquesa y veis que tiene bordado su nombre en uno de los costados se llama Chet es un hombre de aparentemente unos 45 o 50 años calvo incipiente ya se agarra a lo que le queda un cabello rubio es lo que le queda entre canoso y rubio y medianamente afeitado aunque quizá ya le toca dentro de poco os da la bienvenida dice buenas noches forasteros habéis venido por las chuletas ¿verdad? o me equivoco así es nos las han recomendado sentaos sentaos por favor sentaos y os acompaña hacia una mesa hay bastante espacio entre clientes y clientes así que más o menos podéis estar lo suficientemente cómodos cuando sentáis os da os da las cartas y aún así os dice tenemos un poco de todo pero os recomiendo las chuletas de cerdo y para beber el cóctel especial pedímelo por favor os va a encantar mirando la barra digo mirando la barra yo lo que digo es y haciendo caso a mi consejo previo yo creo que tomaré cerveza lo siento no es usted muy valiente señor una lástima es mayor pero bueno ya sabes lo que dicen a donde fueres haz lo que vieres así que trae uno y me quedo mirándolo que sean dos que sean tres y esas chuletas que decías son las famosas chuletas del rancho H.I.W. sí correcto su fama empieza a ser importante ya fuera de las fronteras de este pueblo ya nos cuesta comprarle al bueno de el señor Sput son deliciosas tienen un sabor especial bueno pero que que ha empezado a criar una nueva variedad de cerdos o algo así o es que han cambiado la gestión y por eso ahora es mejor hace cuánto que que son tan buenas sus chuletas siempre ha sido así desde que los conozco y que tengo contacto con ellos hace años siempre su calidad ha sido increíble creo que el secreto es su alimentación la alimentación de los cerdos pero no tengo muy claro qué es lo que hacen pero el resultado es impecable vale qué interesante a lo mejor puede ser el tipo de corte traer el cerdo entero y lo cortan aquí o ya lo traen en chuletita no lo cortamos aquí lo cortamos aquí traen el cerdo entero ¿no? bueno en partes pero pero sí pero de cerdo ¿no? sí es cerdo es cerdo ¿qué otra cosa podría ser? nada pues si acaso era otro bicho por eso sabe diferente los que son de ciudad no saben diferenciar ciertas cosas bueno aquí vais a aprender cosas increíbles te lo puedo asegurar lo mejor será probar esas chuletas nosotros mismos directamente para eso hemos venido ¿no? por supuesto pues en unos 10 minutos 15 minutos podré servirles espero que la bebida les amenice la espera enseguida se lo traigo todo y veis que se da en media vuelta y se va hacia la barra y empieza a preparar unos cócteles si os fijáis en lo que va preparando y tal bueno hay alguien que se fije hay alguien que se fije si me fijaría claro hombre pues tiradme astucia más no perdón bueno si es astucia pero conciencia más conciencia más astucia por cierto ahora que vais a tirar hubo un error en la anterior partida de normas que cune se dio cuenta pero no dijo nada y debería haberlo hecho si porque reví la la sesión y vi que te diste cuenta y no dijiste nada si que hay fuerza de voluntad se puede gastar vale o sea y para hacerlo en el fondo y no se si lo habéis hecho alguna vez pero es una vez hacéis la tirada si queréis repetir dados en el propio chat vuestra tirada hacéis clic derecho y le dais a repetición entonces seleccionáis los dados que queréis repetir y automáticamente os rehace esos dados y además os marca ya automáticamente la la fuerza de voluntad gastada vale que lo tengáis en cuenta consciencia que era awareness si vale y por curiosidad la fuerza de voluntad se recupera como en otros juegos de mundo de tinieblas si correcto es tu resolución o tu compostura la más alta que tengas cada sesión si no hay click hunger patata vale no os había dicho dificultad pero sería tres en este caso vale harry los demás no pero harry tú puedes ver algo más allá de lo que está haciendo vale cuando está preparando el cóctel ves que en una coctelera prepara una ración muy interesante de vodka de marca decente vale no es no es garrafón vale ves que exprime unas cuantas limas dentro ves también que le echa licor de fresa azúcar ves que le echa un polvo que viene de un especiero pero que ves que el especiero es de marca es de marca comercial vale o sea no parece nada raro es un polvo de color marrón le echa una pizquita y luego ves que echa algo un polvito blanco echa dos cucharadas de polvito blanco de un lugar que tiene ahí dentro que no ves lo que es pero parece azúcar cierra la coctelera empieza a mezclar azúcar le había echado antes ya no y te he dicho que parece azúcar si si lo primero es azúcar y luego echa una cosa que es parecida al azúcar pero lo echa allí aunque no vea de donde lo coge lo echa allí abiertamente en la barra si con normalidad con normalidad pues eso empieza a mezclar y bueno luego con una prepara los tres vasos bueno los cuatro porque Imos también ha pedido eso los cuatro vasos y empieza con un con un coño con un colador empieza a colar todo y con hielo con una con una rodaja de naranja en el borde y también prepara una cerveza para el bueno de Frederic porque Frederic se estaría como mirando observando a ver si si hay muchos de estos cócteles tan extravagantes servidos por el por el dinner por el local cuando veis que las tiene en la en la bandeja para traerlos son claramente de un color rosado muy característico y tú observas y ves que la mitad de los comensales también está bebiendo eso vale hay cerveza pero también hay ese cóctel especial os lo trae os lo sirve y os dice que aproveche enseguida estará la carne enseguida vuelvo gracias ves que se lleva la bandeja y se marcha hacia adentro dentro de para las cocinas y empezará ahí a liar la carne y tal yo que no he mirado nada vuelo si puedo tirar puedo oler y tirar de supervivencia a ver cojo el mío y le digo que no os engañe el olor dulce le ha echado un buen montón de vodka huele huele fuerte pero también tiene un toque muy ácido probablemente de las limas vale o sea huele ácido esto parece lo que toman los adolescentes en detroit emos lo prueba y después de dar un trago dice uff siento como que se me están pudriendo los dientes y se empieza a pasar la lengua por los dientes como para quitarse el azúcar que lleva eso por eso cletus tenía la dentadura como la tenía ¿no? es posible bueno yo si tienen pajita en la barra el típico cartucho de pajita voy y cojo una pajita directamente a punto hacia el fondo de la garganta para evitar esa parte de azúcar y que vaya directamente para adentro yo mientras mis compis se deleitan un poco con los licores y los sabores de detroit me echo un poco para atrás y les digo bueno yo voy a ir al baño mientras nos traen la comida y si me disculpas y le pido a Harry que me deje pasar Harry y voy a ir a buscar el baño y de paso intentar pimplar a ver si escucho alguna de las conversaciones que puedan estar teniendo los otros comensales o a ver qué ambiente hay alguien más en el baño sobre todo recoger información a ver la tribu esta cómo se comporta vale vas al baño y cuando entras en el baño está lo mínimamente limpio como para que te atrevas a hacer tus necesidades ahí no es gran cosa pero está muy bien y hay como la típica pared con urinarios unos cuatro urinarios y y ves que en la esquina hay dos muy juntitos uno en cada cada ur en su propio urinario vale están teniendo una pequeña conversación tirame sigilo más destreza dificultad 2 y te digo a ver si si puedes escuchar sin que te vean descaradamente a todo esto a todo esto mientras los demás prueban ese cóctel notáis como que es extremadamente azucarado extremadamente ácido y muy fuerte o sea tiene mucho alcohol y en un primer extremadamente uy perdón perdón en un primer momento dices pero cuando te quieres dar cuenta ya te has bebido la mitad si decía extremadamente ácido yo bueno Harry bebiendo a sorbitos la típica bebida que ves a sorbitos pero que por el puntito este dulce está a cada momento dejándole uno ¿sabes? que conste que Theodore se ha quedado habéis empezado todos a beber pero él había puesto la mano como para brindar porque es un caballero y en el momento en el que Frederick se ha ido de la mesa de todo sin hacer nada ha dicho bueno y mirando un poquito como hacia arriba empezaba a beber a tragos largos vale vamos con vamos con Frederick vale ¿qué has hecho? vale lo que he hecho ha sido pues meterme en alguno de los urinarios que estaban libres bajarme la bragueta y intentar agonizar el oído un poco mientras hago como que meo bueno voy a aprovechar ya que estoy voy a mear un poco pobre tío vale puedes oír esto es raro ya puedes escuchar una conversación que tienen mientras comparten meada vale parece que han bebido mucho porque la meada es muy larga y van hablando de cosas escuchas que hablan tienen una conversación acerca de de la gente que ha muerto en el pueblo vale y en general escuchas que que se está organizando un grupo de caza para ir al bosque al lago a ir a matar a esa bestia a la que ellos llaman el chupacabra cuando escuchas el chupacabra tú recuerdas las historias estas de la américa profunda cosa de un bicho extremadamente grande que todo todo el mundo ha visto pero nadie le ha hecho una foto ni ha cazado ni nada y se ha visto en muchas partes del mundo bueno sobre todo en el sur de américa y también hay bueno hay leyendas también en américa del sur no solo en eeuu también en mexico y esa zona también hay historias de el chupacabra vale que es una especie de animal del tamaño de un oso al menos pero una musculatura extraña dientes muy grandes garras muy grandes te cuadraría un poco con lo que con lo de las víctimas vale aunque también te cuadraría un oso pero por la zona no hay osos y que tú sepas tampoco hay chupacabras pero cuando te quedas pensando en esto del chupacabras te das cuenta de que te has quedado como orinando mirando hacia allí mirando hacia la derecha mirando hacia ellos cuando estás teniendo tus deliberaciones mentales y te quedas como embobado y cuando te das cuenta hay un silencio y te están los dos mirando ¿pasa algo viejo? bueno suerte suerte de suerte de las chuletas si no esta reputación de los asesinatos y esto sería un problema para Elgro tú no eres de aquí ¿verdad? no me subo la cremallera y me voy ya decía yo que no te había visto por el pueblo ¿te vas? vosotros entiendo que sí que sois de aquí nacido y criado bueno pues tenéis un pueblo muy bonito lo poco que he podido ver vaya pero estas leyendas de las que hablabais realmente a uno le llenan la sangre ¿no? uno de ellos se acerca a ti te señala con el dedo así en el pecho ¿vale? dándote topecitos y te dice nuestro pueblo es muy bonito y a veces peligroso será mejor que no te metas donde no te llaman ¿vale viejo? asiento con la cabeza bajo la mirada respetuoso y me doy la vuelta y me hago un poquito más del viejo ranqueo un poco y me voy a hacer la puerta habiendo descubierto algo muy valioso ellos salen antes que tú ¿vale? te quedas tú solo en el baño antes de que te puedas ir los tipos son son bastante grandotes algo fofos ¿vale? pero grandotes ¿vale? llevan llevan como un chaleco uno lleva un chaleco de un chaleco de de tejido vaquero con la bandera de los confederados detrás y luego el otro lleva como un chaleco negro de motero y tiene los brazos completamente llenos de tatuajes cubiertos esos tatuajes por una maraña de pelo parece el propio oso el propio chupacabras que está haciendo estragos y te das cuenta de que ninguno de los dos se ha lavado las manos al salir y uno de los te ha tocado bueno no pasa nada a ver he estado viviendo en la selva quiero decir ahora no nos vamos a poner quisquillosos pero siguiendo mi propio consejo donde fueres haz lo que vieres tampoco me lavo las manos me 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 limpio un poco en la camisa y salgo de y salgo del baño podríais ver una incipiente sonrisa debajo de de mi barba blanca cuando me dirijo hacia la mesa entonces cuando vuelves tú notas que los ánimos de la mesa están algo cambiados ellos nos han dado cuenta pero tú si te das cuenta de que tus cuatro compañeros están excesivamente atentos y sobresaltados incluso sudorosos vale intento percibir si esos síntomas son entiendo no sé si son normales si les si puedo identificar a qué se deben si es al calor si es a algo sobrenatural si es a la cocaína que les han puesto en el cóctel a ver puedes tirar puedes tirar medicina más inteligencia dificultad 2 y te lo digo todo esto veis que vuelve Frederic y vosotros notáis más animosos notáis hormigueos en las manos en los pies estáis más despiertos las luces os llaman la atención la música os os tiene completamente atentos cada riff de guitarra lo notáis como si lo tuvierais en el corazón ¿te has tirado? 3 éxitos vale te da la sensación de que en la copa no los han envenenado pero sí que en la copa en el cóctel había una sustancia bueno había droga básicamente un tipo de estupefaciente ¿y qué tal están los vasos? ¿habéis bebido mucho chicos? ¿solo unos sorbitos? ¿cómo lo lleváis? yo voy con pajita entonces supongo que me quedará más se me habrá atacado un trozo de naranja o algo en la pajita esto ya es como ya me queda por la mitad más o menos creo que había dicho Ibi que sin darnos cuenta íbamos a ir templando eso al menos va pues vacío sí también iba a decir que Amos digamos que me queda un cuarto nada más Amos ves que está ya está como con los codos encima de la mesa en una esquina y está apurando la la bebida ¿vale? pues le aparto un poquito la bebida a Vivi como amablemente no descortes ni nada como protectoramente pues ¿sabéis que en los Andes en Perú acostumbran a mascar hojas de cocaína para no tener mal de altura yo la prefiero en polvo ya os encontráis os encontráis bien quizás hemos abusado un poquito del cóctel de la casa está riquísimo ¿no? a ver si te pasa eso del azucarillo y nos lo cobran a precio de bebida a todo esto aparece vuestro camarero de confianza Chet y aparece con una bandeja enorme ¿vale? una especie de fuente os trae platos individuales y se empieza a servir de la montaña de chuletas de cerdo que lleva en la bandeja y empieza a serviros a todos el olor es increíble o sea y la la pequeña salsita que incluís que es de la propia carne o sea huele huele muy bien estos olores no se no se estilan en la ciudad oye Chet ¿has puesto la calefacción? no ¿por qué? hace como más calor puede abrir las ventanas pero yo estoy bien y eso que es algo de la parrilla bueno huele de maravilloso háblanos del háblanos de la carne ¿qué nos tienes que decir? pues la carne viene de la granja de de HW como ya conocíais está fechada de hace dos días así que es fresca 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 más fresca no puede ser y bueno el sabor ustedes mismos lo podrán comprobar y lo mira y os mira y lo dice con una sonrisa de satisfacción está orgulloso de la carne yo de hecho entre la tontería del coquel y tal seguramente que mientras Ciodor está hablando con él ya habrá empezado a a comer vale los que toméis carne vale vais a notar que está deliciosa vale y no tiene nada extraño o sea tiene un sabor increíble tiene un sabor muy bueno a los que les gusta la carne vale pero tiene un sabor increíble o sea no habéis probado una carne igual en vuestra vida pero sí que notáis que es de cerdo no tiene nada raro vale o sea tiene sabor a cerdo vale por así decirlo y bueno chet se marcha bueno antes de que se vaya si hemos probado si está intentando ver nuestra primera reacción cuando comemos pues igual porque le crea interés yo al probar y ya yo me imagino disinhibido diré joder cuando veas a Kletus dile que su carne está de puta madre Kletus ese no viene nunca por aquí es un tolay pero se lo puedo decir no trabaja en la no trabaja en en la granja sí pero no sale del pueblo yo solo hago tratos con el con el señor de la casa el abuelo el abuelo Jefferson y y su hijo Spud son los que me traen la mercancía últimamente no sé por qué viene el abuelo si no dice nada nunca pero bueno supongo que será por respeto quizá lo que hace es resguardar el secreto de la deliciosa carne esta que está buenísima por cierto felicidades al chef de puta madre todo hacía deja la fuente deja la fuente por aquí hacía mucho tiempo que no comía carne que no fuera pollo y hervido así que me asumo a ese está de puta madre no había probado algo así en mi toda mi vida os agradezco los comentarios aunque todo el mérito es del animal increíble lo que nos puede dar la madre tierra a veces en fin sois forasteros ¿verdad? ¿qué hacéis por el grove este pueblo tan remoto? imagino que no habréis venido por las chuletas aunque no creo que sean tan famosas pero a partir de ahora vendremos por las chuletas y yo estaré aquí para servirles por las chuletas y por el cóctel es la especialidad agua así agua así con el cóctel y está como vacío y como un poco de excepción en mi mirada ¿quiere que le sirva otro? claro otra ronda ¿no? chicos 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 yo me pido una Coca-Cola una Pepsi Light entonces ya no quizá deberíamos rebajar un poco los ánimos o si no mañana nadie se levantará a la hora que toca entonces ¿cuántos cócteles le sirvo? bueno a mí tráeme una copa de vino tinto si así se queda tranquilo el abuelo pero tengo una cara de excepción cuando lo digo hemos hemos pide agua para bajar la carne pero veis que está bastante hostia está contento con la con la carne al principio de la noche tenía dudas cuando hablaba con Harry pero parece que no se está arrepintiendo de haber elegido tomar la carne ¿qué, Frederick? ¿un whisky me puedo pedir? ¿o tampoco? siento complacido más por Harry que por Teo pero hostia que me haya hecho caso Teo también es la hostia así que y y además tengo noticias interesantes que daros chicos vale Chet se va vale a serviros lo que le habéis pedido ahora la Pepsi Light el vino tinto el agua para Imos supongo que otra cerveza para Freddy quizá y el whisky para CO2 los que habéis bebido cóctel vale acordaos que tenéis o lo podéis apuntar por la ficha en algún sitio vais a tener durante esta noche un bonificador en en atributos mentales vale cada vez que tiréis un atributo mental vais a tener un bonificador de un dado vale pero vais a tener un penalizador de un dado en las físicas vale o sea cuando hagáis una tirada que tenga que ver con físicas le restáis uno y en el otro le subáis uno vale por los efectos de este cóctel Jack Daniels os trae lo que le habéis pedido mientras Freddy que estaba hablando de noticias se ve que están montando una partida de caza una partida de caza ¿a dónde? los grandullones estos los ex convictos de los tatuajes y luego me arrepiento al ver los brazos de Amos y y hablo muy rápido enseguida hacia el bosque Vivi ¿hacia el bosque? sí sí no somos los únicos que han identificado algo de las leyendas en este lugar ¿y con hacer cazar ese oso que no existe? esta gente no tiene ni puta idea de cómo se caza y cómo utilizar un arma de verdad no a un cuatro perdigones pues es probable que se estén metiendo en riesgo pero igual esto hace que se no sé que se menee el avispero y nos puede ayudar a darnos pistas de cómo está cómo funciona esa criatura o es lo que sea que esté ahí afuera y se sabe qué tipo de bicho ¿eh? ¿han dicho algo? hablan del chupacabras es bueno ya sabéis las leyendas mesoamericanas y hablan de una criatura un oso más musculoso con garras es de de grandes dimensiones que se alimenta de carne humana y que bueno como todas esas leyendas nadie lo ha visto pero todo el mundo tiene detalles podría ser cualquier cosa o sea un bicho grande suponemos que tampoco muy inteligente entonces solo un bicho grande esto no lo sabemos lo de la inteligencia me refiero ¿y qué relación tendría eso con la carne la chuleta me lo digo mientras estoy comentando la chuleta digo ¿qué relación entre esa granja fortificada y ese bicho en el bosque? a lo mejor la gente de la granja solo son una pandilla de raros paranoicos seguramente pero estoy mirando aún mientras lo digo a Frederick con cara de aprobación por eso que ha sugerido usar a esos como cebo que no me lo esperaba de Frederick y es como eso tío ha sido ha sido rarillo ¿eh? me anima aquí a proteger al pueblo ha sido en plan me gusta el abuelo se está haciendo se está haciendo duro no 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 otras veces no se ha funcionado digo no estoy diciendo de usarlos de cebo estoy diciendo que seguramente hagan que pasen cosas cosas que nos pueden dar pistas eso es básicamente un cebo Frederick el peligro entonces los aldeanos de este pueblo parece que lo identifican en el bosque bueno supongo que las leyendas esas nosotros las hemos encontrado en una biblioteca y tal esta gente las tiene que tener muy en la cabeza desde pequeño seguramente debe ser la típica historia que le cuentan a los niños para que se porten bien sí sí pero incluso estas leyendas tienen algo de detrás cuando río suena agua lleva Henry hablando de agua había un embarcadero o sea en un embarcadero hay otra forma de llegar que no sea entrando al bosque sino por agua puede ser un embarcadero solo para que la gente vaya al centro del lago a pescar también bueno lo digo por si no sé el caso no sé qué pasará pero por si algo sale ardiendo hay agua cerca ese bicho seguramente sea muy peludo ese bicho arda a la mínima algo incinerado ya no da más problema eso sí Frédéric quítale el mechero a tu nieta ya es mayorcita puede hacer lo que le plazca con sus antirugios he hecho a propósito lo de nieta para llamarte más viejo entonces ya veo dos opciones o esperamos a que maten a esos pobrecillos esto lo digo en bajo vale o nos inventamos una excusa para decir que les vamos a ayudar aunque estemos en un segundo plano como una segunda partida ¿y esta gente aceptará a forasteros así como así? bueno eso es fácil no tienen ninguna pinta de eso de hecho bueno podríamos decir que gastan malas pulgas no les gusta que la gente se entrometa en sus asuntos ¿tú crees que es algo que que hacen desde las mismas asociaciones del del pueblo o es algo que quieren hacer ellos de forma privada? bueno no parecen ya que hablábamos antes de inteligencia no parecen los más espabilados yo creo que simplemente se están organizando entre conocidos y amigos gente de confianza entienda bueno si tuviese el beneplácito del alcalde que tampoco es una locura ¿no? que sea una partida de caza que la misma administración acepte para pues lobos jabalí es lo que se ha hecho toda la vida yo podría convencerle de que en realidad nosotros estamos aquí porque estos rumores pueden ser nefastos para la política de la zona en la cual estamos gobernando nosotros así que me envían para que todo sea más sencillo que no salga la luz prensa fuera me he traído unos expertos para que lo erradiquen rápido bla 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 eso sería sencillo de entrar si queremos seguir por ahí pues es muy buena idea en realidad sí o que de alguna forma estamos es que no sé pasar por periodista me da que no no creo que les gustara mucho la idea de que salieron en la prensa más de lo que ya está saliendo todo esto veis que bueno Frederic sobre todo tú lo ves te das cuenta los tienes identificados los dos que que te encontraste en el baño se levantan junto con otro tío más otro otro amigo hablan con Chet le sueltan unos billetes y se marchan y les hago en este momento un gesto a mis compañeros y señalo con la mirada a la puerta a los dos tipos que se están largando esos eran muy grandullones pero ya te digo tío que esta gente no tiene armas como para cazar un bicho así se los va a comer entonces ¿crees que deberíamos ir tras ellos intentar frenarles en su intento de meterse en el bosque? no lo sé porque creo que esta gente ofrecerle ayuda no va a tratar como la mierda y tampoco me apetece pero no lo sé a lo mejor enseñándole un arma en condiciones a lo mejor cambian de idea porque en comparación las comparaciones a veces son odiosas y como vean su arma y vean las que yo tengo a lo mejor van a querer un poco de ayuda también tendríamos la opción de seguirlo simplemente sin que ellos lo sepan ¿han dicho cuando quieren hacerla? es que han dicho muchas cosas yo diría que no han comentado nada pero astras mi memoria no tenía la libreta encima mientras veas si queremos seguirlos tenemos que darnos prisa ellos ya han salido por la puerta y los veis que se están subiendo en una camioneta en una pick-up dos de ellos a través de la ventana lo podéis ver se sube en la parte de adelante y el otro mientras sujeta un rifle de caza está en cuclillas en la parte de atrás en la camioneta pues todo de todo apunta que va a ser esta noche bueno podemos seguirle simplemente no estamos a una distancia prudencial y y a ver qué cojones hacen eso va a ser peor unas en la furgoneta porque yo no me he traído linterna linterna y aquí hay de sobra con el móvil y la pistola no es ay ay estáis seguros de que queréis iros de un restaurante justo después de que se va otra pareja sin que nos terminemos lo que hemos pedido no creéis que eso es una mierda de plan dejadme que voy a ir a preguntarles cojo mi vaso de whisky y a no ser que nadie me pare voy a ir hacia donde ellos ellos quién ah dos los que se han subido a la furgoneta os han ido ya a la que salgas por la puerta la camioneta arranca ya o sea no te daría tiempo o sea tendrías que hacer algo para llamar mucho la atención para que ellos ni que sea te vieran va nada se fueron en cuanto me levanto y doy la vuelta y veo que están tal se están yendo a go bueno pues ni preguntarles ni seguirles bueno a ver sabemos donde van si vamos rápido podemos intentar seguirles pero tenemos que ir ya si lo hacemos yo estaría abriendo la furgo y ya tendría las llaves para arrancar y ir detrás alguien va a tener que pagarle a Chet ve Teo perdón os he conseguido un puto hotel no sé si lo recordáis saco la billetera una billetera de cuero raído y saco unos cuantos billetes esto Chet ¿cuánto será? más o menos la cuenta asciende a unos ochenta y algo dólares que con la propina redondeando son unos cien dólares y ya está básicamente eso no te voy a hacer quitarte ese punto ridículo de recursos que tienes pero si hay un próximo dispendio sí que lo perderás ¿vale? bueno y ya repartiremos gastos o sea por los chiquillos ya se van aquí el abuelo pagando la cocaína de los demás ya se van una lástima espero que hayan disfrutado la carne veo que bueno han dejado los platos limpios me enorgullece saberlo es posible que vuelva por aquí muy posible y seréis bienvenidos claro que sí bueno venga joven que vaya bien vale ¿qué hacéis entonces? yo seguirlo mi intención es seguirlo intentar seguir la pick up tampoco había mucho tráfico igual a ver tráfico no hay vale la cosa es ¿quieres hacerlo disimuladamente? disimuladamente vale dígame ¿qué tienes más alto? sigilo o conducir bueno la que tengo conducir conducir vale pues tírame conducir más destreza dificultad tres recuerda que tienes no en este caso tienes uno menos en destreza acuérdate tendrás que poner un menos uno en el modificador ¿dónde era para hacer lo de reroll? aquí repetición clic derecho en el chat de la tirada repetición y seleccionar ¿cuánto? pues un máximo de tres bueno yo he marcado esto implica que consigues seguirlos pero no tienes del todo claro si te están viendo o no o crees que sí que no te que no te han visto pero tampoco lo tienes de todo claro siguiendo la pick-up pronto abandonáis el pueblo y empezáis a seguir una carretera de asfalto que está custodiada por un montón de árboles y os empezáis a adentrar en lo que viene siendo el bosque por carretera por carretera de asfalto a los 10-15 minutos empezáis a ver carteles de del lago el lago Pakanak que está a unas pocas millas del lugar y veis carteles muy antiguos muy deteriorados señalando el campamento de verano Pakanak por como está parece que no por como están los carteles parece que no es un lugar que esté en activo pero los carteles siguen ahí va siguiendo la la camioneta la pick-up y veis que se para con un grupito de gente hay como una especie de desplanada a la derecha de la carretera de tierra en la que hay varias varias pick-ups paradas y veis que hay un grupo de gente debe haber unas 6-7 personas y hay uno que llama especial la atención que es un chaval joven que no parece de pueblo parece más de ciudad de hecho va vestido con pantalón tejano normal una camiseta blanca y una camisa de color azul abierta el pelo corto engominado hacia arriba un peinado algo moderno no habéis visto gente así en el pueblo y parece que el tipo está dando una especie de discurso mientras sujeta una recortada esto lo veis a lo lejos vale y vais a pasar a menos que os paréis antes si seguís para adelante o sea los podéis pasar de largo ¿qué hacéis? ¿quién conduce? Vivi ¿no? hombre ¿y si paramos la furgoneta en un sitio discreto y vamos nos acercamos andando? con la pinta que tenían de no ser demasiado listos si pasamos de largo y nos bajamos después de la furgo son capaces de dispararnos a nosotros porque dispararán a cualquier cosa que se mueva cuando habéis avanzado por la carretera la carretera sí que está iluminada de cuando en cuando pero si os dais cuenta de que más allá de los primeros árboles que hay tocando con la carretera más hacia adentro no se ve un pimiento yo creo que lo mejor es bajarse aquí e inventarse algunas cosas porque si no a no ser que queramos seguirlos sin que ellos sepan que estamos mientras entran hombre siempre podemos coger armas que joder por aquí tengo que tener unas cuantas que no utilizo hace tiempo y apuntarnos decir que no no hemos enterado de esta casa y que no queremos apuntar por Yolo yo me optaría por quedarnos en la furgoneta y esperar en algún sitio tranquilo a ver si escuchamos disparos o algo sospechoso no sé ese chaval parece que va a un discurso parece como el cabecilla que pinta ese chaval de medio pijo en un pueblo de paleto al que tengo curiosidad que quiere decir ese chaval me imagino que en la disposición de la furgoneta estamos igual como como el otro día dos atrás y dos adelante a los de atrás no se les ve no no los de atrás no os podéis comunicar o abriendo la ventanilla que tendréis o por el intercomunicador pero realmente yo la abriría los que están atrás no ven nada del exterior yo la abriría si hay gente estas que se bajan o se descorren lo quitaría a enterarnos los cuatro sino que si digo más que nada porque me imagino que toda esta situación la estamos teniendo justo antes de llegar y estamos frenando un poco pasando así mientras vemos pues esto al tío tal no sé qué para ver si nos ven a dos a cuatro o tal supongo que la furgoneta tendrá los cristales tintados o sea típica furgoneta negra que sabes que hay adentro no tienes ni puta idea bueno pues ya está yo he dicho mi opinión lo que decida como tiene la camioneta o la furgo tiene registro de sonido tiene porque captura por vídeo y sonido a lo activo para que se oye pues si acaso se escuchara mejor el discurso del chavalete aunque estemos lejos vale empecéis a escuchar el discurso vale del chico joven y en esencia el mensaje que da es de que se han reunido porque las autoridades locales no están haciendo nada y que están muriendo vecinos de la zona y eso no lo pueden permitir no pueden permitir que un bichejo empiece aquí a comerse a la gente y que nadie haga nada al respecto notáis por como lo dice y por el énfasis que pone cuando nombra una de las víctimas mía la última la última la que apareció en las noticias notáis que es personal así que tiene algún tipo de relación o parentesco con con esa chica de realmente rondan más o menos la misma edad y empieza como a dar como una 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 para motivar a la gente del pueblo que contándose a él son unos siete más o menos y tras vitoreos y gritos de ánimo para sí mismos cargan cargan las escopetas los rifles las linternas le ponen algunos su gorra de de la nascar y se adentran en el bosque hemos dicho que desde la detrás de la furgoneta no hay ventanas ni no se ve el exterior bueno habría ventanas tintadas sí en este caso vale pues yo yo intento observar sobre todo pues las hojas de los árboles el tipo de de flora que hay por ahí si hay señales de no sé si se levantan pájaros si si se ve algo extraño o curioso en en los alrededores vale no hace falta que tires realmente la fauna y la la flora te parece local y lógica vale no te sabría decir los árboles imagino que pinos vale no sé qué hay en esa zona pero todo aparenta normalidad vale no escuchas pájaros más allá de del graznido grazejo como se diga de algún cuervo de cuando en cuando pero nada te llama la atención no ves pájaros huyendo no ves no ves un comportamiento extraño vale yo lo que estoy lo que estoy buscando también es esa sensación no de que me daba no cuando estaban haciendo un ritual chamánico o cualquier cosa de justo los minutos antes no de que de que pasara de que el manto se rasgara un poco no que la temperatura bajaba que de repente todos los animales se callaban no todo esto está bien de momento tira me ocultis más inteligencia a dificultad tres y te digo algo a todo esto mientras Frederick observa que hace el resto a mi yo estoy mirando por la ventanilla o por la luna y me da mucho mucha rabia el ver como se está metiendo en la boca del lobo sin saber como funciona ese lobo así que yo cogería una arma de las que tuviera esta gorda no la tengo porque la dejé en el hotel supongo pero coger algo o con una mirilla yo que sé de infrarrojo o algo para capturar movimiento o algo así y quedarme al menos en el filo del bosque por si acaso salieran con algo detrás o ayudarle o directamente cargarme el bicho no meterme dentro sino quedarme en la linde del bosque también sería interesante haber observado si han ido en grupo o si han dividido normalmente cuando haces una búsqueda te divides en grupitos pequeños o han ido a saco todos juntos vosotros habéis visto que han entrado todos juntos pero bueno igual después se han dispersado no lo sabes entonces hemos aparcado la furgo un poquito más lejos y hemos ido a la zona donde tienen las furgonetas ellos es lo que hemos hecho ahora eso os pregunto yo bueno ahora estamos decidiendo lo que hacemos todavía yo dejaría la furgoneta aparcada en una zona en la que esté mínimamente resguardada que no se vea fácilmente y yo iría a la parte de atrás buscaría un arma gorda y lo que fuera eso de mirilla con infrarrojo una linterna y demás y tiraría a quedarme la linda del bosque gafas y visión nocturna algo así mierda de esas tengo que tener vale y vosotros si queréis mientras echarle un ojo a los coches de los demás claro yo quiero echarle un vistazo a los coches nada más y me bajaría con acompañar a Cior vale Frederick tú observando el bosque en busca de algo más allá no interpretas signos de un ritual o algo por el estilo pero sí notas el mal saliendo de ese bosque notas un ambiente muy turbio muy oscuro casi demoníaco tú notas que ese lugar es peligroso cuidado la presión ha bajado algo está ocurriendo ahí dentro esta gente está en peligro puedo usar es sentir sobre sentirlo antinatural para ver si tengo alguna idea medianamente localizada el rango me pone que es un bloque aproximadamente vale pues sí tírame ocultismo ocultismo más astucia acuérdate del bonificador que tienes dificultad 3 wow tú notas algo parecido ante las palabras de frederick notas que eso es la boca del lobo notas que quizá la una una mismísima puerta al infierno está ahí en algún lugar dentro del bosque de hecho se te se te eriza la piel cuando te das cuenta musito una plegaria un momento me da un escalofrío y digo sí hay algo pero estamos todavía demasiado lejos como para saber exactamente dónde está yo si sigo ahí todavía la furgoneta cogiendo mis cosas a lo mejor tengo por ahí bala o munición que sea explosiva cojo munición de esa que la tengo ahí guardada para momentos especiales y este puede ser el momento vale ves que coge una escopeta con un con un anexo con un un anexo con un lanza granadas vale la carga se coge unas cuantas granadas unas cuantas balas y dice bueno hemos venido a matar pues vayamos a matar pues yo voy a sentir y seguir no los voy a dejar aquí a la estacada pero yo estoy pensando qué coño estoy haciendo bueno yo me quedaría en la libre del bosque entrar no voy a entrar en un principio antes que matar intentemos sacar toda la información que podamos antes de que vuelvan o de que empecemos a escuchar disparos investiguemos un poco la zona donde han estado ellos vale no os hace falta tirar realmente porque no hay nadie vale de hecho han dejado las luces de las fornetas encendidas quizá para encontrarlas de vuelta y veis eso veis tres pickups una de ellas es la que habéis seguido veis un montón de huellas de pisadas que se adentran en el bosque veis algunos casquillos de bala en el suelo unas cuantas colillas de cigarrillo un par de botellas vacías de Budweiser en el suelo y no veis nada que os llame la atención más allá de lo que realmente habéis presenciado y escuchado mediante el comunicador de la radio de la furgoneta vale son siete dos han venido en el pick up que sabemos quedan cinco hay que suponer que el líder ha venido solo posible como son los otros dos coches son dos pick ups también también pero tiene algún distintivo igual alguno tiene algo que la haga un poquito más moderna o que se vea mejor o algún no realmente no son todas más o menos de los 2000 2005 más o menos una de ellas es Ford las otras dos son Chevrolet y veis que los colores hay una que es roja y las otras dos son de un color así gris oscuro y bueno denotan por que tienen algunas pegatinas de de vota a los republicanos hacer América Grande otra vez y bueno banderas de los confederados por todas partes de los estudios a ver eh niña digo Bianca eh no sé si lo de las ondas de radio está un poco desfasado también o o si se usa alguna aplicación de estas vuestras pero en mi época las partidas de caza utilizaban solían utilizar señales de radio para para avisarse de hacia donde estaba la presa y oye es cierto pues ahora que lo dice la furgoneta tiene que tener pues se podría captarla si tienen cualquier tal cualquier cosa de esa podríamos capturar no sé si se están comunicando entre ellos entonces activo iMobile que tendré una aplicación donde se escucha lo que hay por radio y demás y lo pongo a ver si nos enteramos de algo dígame tecnología más tecnología o ciencias la que tengas más alta tecnología más astucia la dificultad la dificultad tres acuérdate del bonificador que tienes si si eso te lo monto yo que en cuanto me lo has dicho digo coño es verdad si llevan walkie eso es una tecnología de mierda se pilla a la mínima podemos saber que están haciendo empiezas empiezas a escuchar ondas de radio vale empiezas a captarlas y si que escuchas que obviamente que llevan alguna especie de comunicador y por lo que dicen te das cuenta de que se han separado en un par de grupos vale se han separado se han dispersado para para abarcar más espacio escuchas localizaciones de donde han llegado etc uno de los grupos ha llegado al lago al lago Pakanak y el otro ha llegado a una especie de de cabaña del guardabosque es una cabaña abandonada va siguiendo los pasos se ve que no han encontrado nada hasta que finalmente empiezas a escuchar disparos los escuchas tú por radio con delay y los escucháis el resto rompiendo el silencio de la noche escucháis disparos graves o sea no de pistola de escopeta o de rifle empezáis a escuchar disparos que poco a poco van menguando tú escuchas vivir como uno de los grupos está pidiendo ayuda de está aquí está aquí hasta que finalmente se callan y los otros se acojonan y se ve que empiezan como a buscar al resto pero ya no oyes las comunicaciones porque ya no hay nadie con quien hablar pero parece que van en busca del otro grupo el que ha sufrido el ataque presumiblemente tú dirías que son los que estaban en el lago estoy con el altavoz escuchando digo chicos creo que un grupo entero ya ha caído es que no no se escucha comunicación creo que pues están todos muertos o poco les queda algo le está atacando ¿qué hacemos? ¿entramos? no se han oído disparos es que puede ser peligroso hombre un grupo estaba pidiendo ayuda y no creo que la hayan tenido se han separado haciendo lo más obvio nerviosos asustados hombre claro no tiene experiencia en esto es tan fácil que nos disparen a nosotros no solo eso aunque nos lo encontremos y consigamos sacarlos tendremos que dar cuentas a la policía porque va a venir ¿qué hacíamos aquí? ¿qué hacemos en este pueblo? recemos para que mañana o algún día de estos encontremos a a uno de los supervivientes y le meteremos en veredades sacaremos toda la información ya lo hemos hecho otras veces no tiene sentido ir ahora allí y tener que dar explicaciones Amos dice ¿en serio? ¿estás de broma tío? o sea hemos venido a matar un bicho está ahí y no vamos a ir ¿está ahí a dónde? ¿a cuántos kilómetros? ¿a cuánto...? en el bosque debe estar cerca si se escuchan los disparos desde aquí no queremos acabar como ellos sería precipitado Amos pero si lo encontramos alimentándose tendrá la guardia baja es que ahora sabemos si es de chupacabras ni qué tipo de chupacabras yo confío en que el señor me protegerá ruedo los ojos tenemos gafas de visión nocturna o algo así porque utilizar la linterna ahí me parece una locura podrías tener en la furgoneta de ese tipo de equipo seguir escuchando de dónde viene de dónde viene lo que escucho porque creo que los del lago ya han caído entonces intentaré moverme para dónde creo que están los otros pero que nunca entrará en esta zona vale nosotros se está dirigiendo al lago en teoría se está dirigiendo al otro grupo creemos con tu aplicación ¿puedes transmitir también? joder pues nunca lo he intentado hacer es decir tengo el equipo casi nuevo voy a ver y trateo un poco y digo en principio es solo un receptor de ondas no puedes enviar vale pues empiezo empiezo a abrir los maleteros de las pickups a ver si están abiertos sí están abiertos vale mira a ver si hay un walkie de sobra tírame eh venga buscad un walkie investigación más astucia dificultad dos vale eso puedo hacerlo pienso yo y ¿hay alguna forma de ayudarle? si le ayudas le sumas un dado pues yo le echo un cable así acuérdate que tienes el modificador en mentales si te ayuda si te ayuda frederick son dos vale me hace falta de verdad dos modificador pongo dos sin más ¿no? vale vale ostia vale vale en la primera pickup en la que encuentras encuentras un walkie dentro de debajo de la chaqueta de uno de los que llevaba que ha entrado para dentro eh frecuencia un número te pondrá seguramente eh vi ¿qué frecuencia tienes en la aplicación? ¿desde qué frecuencia estás recibiendo? te digo la frecuencia vale si 10 4 o algo así 12 clac 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 se lo señalo a mis compañeros esta es la única forma de entrar de forma segura y de salir de forma segura estábamos en la furgoneta hemos escuchado disparos hemos parado y eh venimos a ayudar ¿estamos de acuerdo o no? sí pero eh ¿qué le vas a decir exactamente? hemos escuchado disparos ¿necesitáis ayuda? sí necesitamos ayuda ¿estamos en la zona del lago? vale vamos ¿te parece? espero que asientan todos sí 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 se me escucha hemos escuchado disparos dentro del bosque ¿está todo bien? tarda un rato pero escuchas un ¿qué? sí hay disparos ¿quién eres? estábamos en la furgoneta y hemos escuchado disparos estábamos probando frecuencias de radio hasta que ha dado señal hemos aparcado aquí fuera hemos visto unas cuantas pickups ¿está todo bien? estamos cazando a una especie de de bicho no me creerías pero si habría que verlo creo que nuestros compañeros necesitan ayuda nos hemos separado y no responden a la radio estamos yendo hacia el lago a buscarlos venga bajamos tenemos aquí un par de de armas vamos con vosotros somos cinco repito somos cinco iremos dando avisos de luz cada dos minutos vale recibido ida al norte hacia el lago fuerte vamos vale entonces ¿qué hacéis? ¿vamos todo? al norte ¿no? sí deberíamos ir todos les ha dicho que somos cinco si somos menos igual pintan cosas raras no os pienso dejar ir solos digo porque pienso que que Vivi se refiere a en plan va a venir el viejo el problema es ese al haber dicho que somos cinco mi opinión es que si vamos menos igual sospechan de nosotros porque ya hemos visto que eran un poco desconfiados con los forasteros sí que sí que vengo bueno pues vamos con adentro Emus se pone un visor de estos de de visión nocturna que tiene Vivi sujeta la escopeta dice hemos venido a cazar vamos allá y empieza a acercarse hacia la entrada del bosque yo voy a caminar al lado de Frederick por si en algún lado en algún momento necesita apoyo o algo yo doy un paso hacia adelante con la vista fija frente sé que lo que hay ahí adentro nos puede evaporar a todos y me parece que estamos haciendo una locura siento el corazón latir en el pecho y tengo miedo teníamos visores de estos nocturnos para todos sí 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 lo lo has dicho en alto esto último Kune o es tu pensamiento es mi pensamiento ah vale yo supongo que vamos relativamente rápido pero tampoco mucho para no llamar la atención entonces intento siempre que tener a mi tío reguardado de alguna forma sabes que si viene algo me va a dar a mí primero o yo puedo disparar entonces le digo tío ese chupacabra ¿se sabe algún punto débil? pues pienso intento recordar las leyendas y sobre todo qué es lo que buscaban porque hablaban de que raptaban a niños bueno como hay distintas historias sobre todo intentar saber su motivación a veces sirve para saber si sabemos lo que hace aquí igual sabemos cuál es su punto débil lo podría intentar recordar de alguna forma a ver tú por lo que sabes y por lo que has escuchado realmente nunca hablaban de un punto débil en concreto siempre lo trataban como una especie de animal salvaje muy extraño muy grande y muy mortífero en cualquier caso son cosas que nunca trataban como algo inmortal o sea era algo matable no deja de ser un animal grande pero un animal así que probablemente tenga órganos internos a los que podéis perforar sin problema pero nada más allá de algo concreto en plan no sé si la cabeza podría ser un punto débil igual que el corazón pues retransmite un poco esta información es un según todas las leyendas es un es un animal alguna especie de mamífero hay que buscar el acceso a sus órganos y si dañamos alguno de sus órganos vitales seguramente es matable y atraerlo de alguna forma si ponemos yo que sé con el móvil o algo un gritito de niño ¿qué tal unos sureños enfurecidos cerca del lago yo creo que esto debe haber atraído bastante su atención ya vendrá vamos a conectar mini diálogo seguimos adentrándonos y ver si hay algo que se mueva con esa gafa de visión nocturna vale pues vais adentrando en lo que viene siendo el bosque y notáis que los árboles los hinos por decir algo están muy juntos están muy cerca los unos de los otros el camino es bastante accidentado vale no es el típico el típico camino de tierra algo húmedo con ramitas y ya está hay bastantes rocas cambios de nivel constantemente es es complicado de de atravesar sobre todo para alguien como Frederick vale es más o menos complicado pero poco a poco podéis ir avanzando no veis nada más allá de alguna limaña algún roedor de cuando en cuando alguna lechuza que os mira con los ojos completamente abiertos mientras se sostiene una rama sobre una sola pata cada cierto tiempo que vais avanzando Ceodor tú escuchas mensajes de del grupo a través del walkie-talkie que os van informando de que se van aproximando al lago pero todavía no no han llegado al rato escucháis más disparos que vienen efectivamente de de más o menos el norte está un poquito más desviado pero pero más o menos si vais en la dirección indicada pero escucháis un montón de disparos que finalmente cesan tras unos cuantos gritos los gritos los oís desgarradores y escucháis un gruñido que no habíais escuchado en la vida un gruñido parecido al de al de un oso pero eso no es un oso es muchísimo más grave y por como suena y el silencio del lugar vosotros diríais que estáis cerca a menos de un kilómetro seguramente de ese lugar de hecho hasta notáis el ambiente húmedo y el olor a agua estáis definitivamente bastante cerca del lago a mí se me ha hecho un nudo en la garganta no puedo hablar estoy mirando intermitentemente a a a y a y a amos como me parece que son como los los más agrazados en el combate y y estoy como pendiente de sus reacciones en cuanto salgan salir detrás de ellos no perderlos de vista vaya yo me encuentro con la boca seca por varios motivos y y pregunto está cerca como de seguros estamos de que estamos preparados para esto y saco la pistola se acaba de cargar a siete personas esa gente no tenía mucha idea pero han disparado mucho algún disparo aunque hubieran acertado solo la mitad deberían haberlo cosido a balazos y sin embargo si hay sí pero no creo que tuvieran la forma de ver que tenemos nosotros a lo mejor solo han disparado un movimiento a algo que se movía yo hago el gesto de y vamos a seguir avanzando venga seguís avanzando si están todos muertos lo único que haya gordo con movimiento será ese bicho digo yo seguís avanzando y cada vez que vais acercando más al lago el sendero bueno el terreno se va se va calmando empieza a ser algo más plano más interesante bueno más relajante para llegar y finalmente se despejan los árboles y llegáis al lago en el lago veis una carnicería en sus orillas veis un grupo de tres cuerpos completamente despedazados en la orilla del lago veis a otros dos un poco más lejos más alejados de de ese lugar algunos les faltan miembros extremidades y finalmente veis a uno que está flotando en el lago dejando una estela de de color carmesí en el lago hay algún límite en las veces que puedo usar lo de sentir lo antiratural sinceramente lo desconozco pero puedes tirarlo igual me gustaría saber si si está cerca y tenemos que estar todavía aquello ojo cuidado era ocultismo más astucia el cuerpo que hay en el agua parece que se lo parece que se lo está llevando algo o simplemente flota y ya está está flotando voy a voy a repetir yo voy a bueno haciéndolo de Harry Harry empieza a fundirse en el ambiente antes antes de dejarse ver y tú notas que la sensación que tuviste antes de entrar en este bosque está muy aumentada o sea estáis rozando el marco de la puerta del infierno no notas un bicho o notas algo que se mueva a tu alrededor pero si notas que esto es un foco de es un foco de del mal hay quien se ha caído no si bueno ahora cuando ya se arreglará no siento ninguna criatura pero hay definitivamente algo aquí estamos muy muy cerca de lo que sea tengo la misma sensación que tuve en la guerra cuando algo ha tocado el pelotón que había cuerpos desmembrados de compañeros una impotencia terrible y siento esa misma impotencia y me consume la rabia y es que da igual donde esté el bicho que sea no voy a pensar mucho y yo quiero matar a ese bicho ya porque tiene que estar muy cerca antes de que se nos escape entonces seguramente piense peor por esos recuerdos que tengo de bueno no de vivenán pero de cuando mataron a mi pelotón que es prácticamente el mismo recuerdo yo nervioso como sin saber que hacer o sea ante una criatura así ellos disparan y yo que coño hago pues intento mantener el raciocinio busco pienso en las cintas que decía antes y busco entre busco en mis bolsillos desde el teléfono ese medio antiguo que tengo y busco nervioso por navego por el panel del teléfono buscando una grabadora de sonidos si por lo menos puedo documentar este gran rugido que hemos escuchado quizás luego si sobrevivimos o si alguien encuentra estas grabaciones podrá investigar mejor y podrá descubrir que es esta criatura realmente vale genial alguien se acerca a la escena del crime o vais a quedaros observando desde la lejanía yo me acercaría ya te digo que no estoy pensando mucho entonces me acercaría intentando buscar por todos lados donde cojones está este puto bicho a pesar y se quedaría en el sitio un poco enparanoiado mirando como dando vueltas nerviosas mirando un poquito en círculos a todo su alrededor vale tírame astucia bueno tírame investigación más astucia dificultad tres no puedo sacarla imposible astucia tengo tres tengo dos y no tengo nada de investigación así que fallo tienes bueno puedes sacar un crítico y además tienes un tienes un bonificador de uno más uno ahora vale no te llega podrías usar fuerza de voluntad para tirar esos dos dados voy a intentarlo naranjas mira mira lo ha sacado mira como va es que el poder el poder de la ketamina vale te quitas un momento el visor de nocturno para ver in situ y con todo lo real ponen su color real y todo y observas que los cadáveres que tienes a tu alrededor coinciden con los de los que han entrado vale al bosque los la el grupo de caza partida de caza ves que están todos eh algunos les faltan miembros otros tienen unos garrazos de un tamaño increíble realmente grande o sea por la separación que hay entre incisión e incisión tú dirías que la el tamaño de la garra de ese animal podría ser extendido como si fuera una mano pues sería del tamaño de una rueda de vehículo vale es un animal grande observas también que el suelo que que es de tierra está algo embarrado y observas aparte de los casquillos de las balas y tal que han disparado esta gente ves un rastro de sangre y ves unas pisadas que te confirman el tamaño de la bestia unas huellas de al menos no sé unos 35-40 centímetros de punta a punta y ves un rastro de sangre que va hacia el noreste hay algo llamativo en el noreste ves que vuelve a haber bosque yo es que como están de jodido los que están jodidos en plan ya están muertos o se le puede entonces yo le hago un gesto a Imos marcándole tanto a las pisadas como digo por allí tenemos alguna idea de orientación o sea sabemos que habría al noreste al otro lado del bosque si hubieras mirado previamente el mapa intuirías que por ahí está el campamento de verano Pacanac estaba cerrado nos has dicho si hay siete cuerpos he nombrado seis cuerpos vale falta el cuerpo del chico de ciudad vale voy hacia los cuerpos voy a voy a coger las radios de los chicos por lo que pudiera pasar una colección de walkie talkies uno para uno para Bibi y otro para bueno para Imos y para que todos tengamos vaya vaya si es lo que iba a decir quizás sería buena idea tener uno cada uno bueno yo daba por hecho que eso es algo que tendríais ah vale vale ok tenéis visión nocturna lo vais a tener un tablado si mejor no coger cosas de los cadáveres es como ir a una barbacoa sin cerillas bueno pues yo lo que sí que no he llevado es ningún arma así que una escopeta si llevan sí que la voy a coger sí puedes encontrar una escopeta esta de doble cañón muy típica de de América lleva guantes por dios estamos en una escena del crimen me acerco a una de las pisadas con el teléfono todavía encendido y hago una foto de esas que sale el flash primero y luego porque mi teléfono es muy viejo pero sí documento esa pisada bueno falta bueno sí perdón bueno iba a decir simplemente que después de que Frederick recogiera esa escopeta notáis que empieza a chispear copeta que empieza a chispear que empieza a llorar vale vale esto explota maldita sea era vivir las explosiones vale vale ok está chocheando ya el viejo lluvia contra fuego mal no más ni puta gracia que se ponga a llorar la bestia está está herida ha dejado un rastro de sangre no Vivi eso parece pero yo creo que Amos debería venir conmigo y vosotros quedaros aquí quedaros aquí de verdad es que joder un grupo que iba armado se lo ha ventilado a todo si está herida creo que es el momento ya lo sé ya lo sé que no es buena idea pero creo que va a ser el único momento en el que pillemos a este bicho herido y jodido tenemos que apretar ahora si no las muertes de estos chicos no habrán valido para nada pues eso y bueno tampoco quiero que cuidaran un poco a mi tío ¿sabes? entonces lo hago así en plan tu tío ha vivido más que nosotros quiero decir ya lo sé pero los años pesan no, no digo que bueno ya no no me separaré Frederic en ningún momento pues entonces venimos vamos todos pero quien caiga ha caído este bicho no sabemos cómo funciona y ahora joder se pone a llover bueno con suerte no sabe que le perseguimos vayamos siguiendo esto la lluvia debería hacer que no nos huela ¿no? escuchar un documental de caza sí pero como no nos demos prisa tampoco vamos a poder seguir el rastro de sangre yo ya iría corriendo detrás de la pisada visto que la discusión no avanza que siga quien quiera vale hemos de te acompaña te sigue te sigue el paso imagino que los demás también por hecho que frederick lo empujo si hace falta lo voy a arrastrar con la barba y bueno vais avanzando hacia el noreste y tras unos minutos unos 10 minutos un cuarto de hora siguiendo un rastro de pisadas y sangre llegáis a una a una especie de claro en el bosque en el que hay una cabaña la cabaña parece totalmente abandonada las las puertas están rotas los cristales de las ventanas también están rotos alguna ventana está tapeada o o han intentado tapearla pero con el tiempo ha dejado de estar ¿no? y veis el rastro acaba aquí veis algo en la puerta principal algo que está en el suelo algo que hace de tope en la puerta mientras la puerta intenta cerrarse por el viento la puerta va haciendo pap 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 veis que eso se eso que hay ahí se mueve un poco pero entiendo que no es tan grande como para ser el bicho ¿no? no, no es pequeño a mí automáticamente cuando veo algo de movimiento o simplemente veo la cabaña estoy por quitarle una granada del cinturón que lleve a Emos y tirarla para mandar a la cabaña a tomar por culo ese bicho se ha metido ahí ¿vas a tirar una granada ahí? no lo sé estoy viendo a ver si se mueve un poco el bicho o yo que sé qué hace yo supongo que será el séptimo el que no ha movido el cadáver supongo está como tumbado o está a ras de suelo pero no veis bien con el linternazo así veis unos brazos cogerse a la puerta y observáis también la cabeza del chico que parece que cuando le metas el linternazo reacciona y parece que intenta deciros algo pero no puede mientras se arrastra por el suelo lo apunto ¿cómo tiene la ropa? mojada y encharcada de sangre pero no tiene heridas bueno espera te has acercado ya a ah bueno no 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 es que no sé cómo de lejos estamos yo supongo que le vemos como la manita así enganchada a la parte de abajo de la puerta y se le ve un poco la cabeza el resto del cuerpo en el interior claro que lo arrastran hacia adentro ¿no? si a algún le está arrastrando ese bicho parece que él le está arrastrando hacia afuera vale 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 me estoy imaginando yo otra cosa completa es que yo os pongo que estáis todavía al inicio del claro vale vale si tenéis a unos metros la cabaña a lo lejos ok ok pues lo más sensato es tirar una granada joder es que es sitio en plan puf y que arda lo más sensato es retirarnos a tiempo vi pero ese bicho está adentro tenemos que sacar a ese tío de ahí no no me importa tanto su vida como la información que tiene ese chico ya está muerto pues eso no veis que se está intentando está intentando salir término medio entonces vi granada y nos retiramos por esta noche que puede tener información no veis que es lo único que que ahora mismo nos pues acércate tú y lo coge y le echa una mano fiera voy a tirar un dado de un de dos si sale un uno no voy si no no voy esto es para medir el temperamento de de ceodor en plan orgullo no orgullo un uno voy un dos no sé qué he hecho dos no voy vale pues eh quedo mirando y digo sería mejor que nos acercásemos todos juntos y si cubriendo las salidas con nuestras armas vamos dos eh Eimos y yo lo arrastramos corriendo y en cuanto estemos a cubierto de ahí que vi y lance la granada lo que hay que hay pero rápido 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 porque este bicho se va no sé cómo pero se va a pirar siempre hacen eso se monta un caos y desaparece yo yo si si Eimos o alguien me ayuda si no sea Frederic a Frederic no le dejaría venir está claro Eimos si Eimos se incorpora y vayamos a por ese vamos a ayudarle corriendo corriendo hacia el chaval yo le pillo una granada o dos a Eimos antes de que avance yo lo avance yo me quedo con con buen apuntando teniendo buena posición para apunta Harry y tú Harry y Eimos os acercáis a la cabaña tú esa sensación Harry cada vez que te acercas a la cabaña notas que es más intensa esa sensación de mal y de el demonio está adentro de ti os vais acercando al porche y claramente reconocéis que es es el líder de la turba de la partida de caza que os mira apenas puede decir palabras te mira a los ojos Harry y te dice huye y aquí vamos a dejar la sesión de hoy si es que le he tenido que haber metido fuego de inicio pero te lo dice malherido no te lo dice en plan endemoniado se dice huye de aquí vale pues aquí dejamos la sesión de hoy la segunda sesión ya haremos la siguiente pues espero que lo más pronto posible ahora lo hablaremos luego o durante la semana espero que os haya gustado si queréis hacemos un porque tampoco queremos apurar mucho si queréis hacer hacemos un estrella de seos y meteoritos y tal empezamos por Tadeus que creo que es el que puede que se tenga que ir antes bueno hasta las 11 está bien pero bueno mi estrella la tengo clarísima para este final a este cliffhanger es decir no pero por qué aquí no pero muy muy chulo el cliffhanger eso de dejarte ahí con las ganas y y el deseo pues a ver si puede ser que no tardemos otros dos meses en tener la siguiente genial espero yo también lo mismo la verdad vale pues seguimos no sé quien quiera voluntarios voluntarias no sé a mi el cliffhanger al final también me ha gustado mucho también y veis una cosa super curiosa no sé cómo te la has apañado luego la has ido perdiendo pero al inicio habías conseguido totalmente el abado de Stormkeeper o sea el deje que tiene super subpersonaje al hablar no habías conseguido no puede ser a que sí está abordando la forma de Stormkeeper luego ya te ha ido convirtiendo en tú lo he intentado pero es que es muy difícil es de hacendado y encima bueno si fuera una persona normal vale pero o sea con la voz que tiene ahí de locutor y de actor de doblaje pues complicado cuanto menos no sé pero tío es que mi personaje o sea una cosa de las debilidades que tiene es que le quiere meter fuego a las cosas entonces me joder es que lo raro es que no le haya metido fuego ya la cabaña es por grupo porque como vamos en grupo mínimo de consenso pero esto arde yo hay algo que yo hay algo que a lo mejor te lo tengo en cuenta para después o según lo que hagas en esta en la siguiente sesión pero tienes en tu ficha el defecto de vivir al límite exacto por eso yo quería entrar en el bosque y lo tengo todo el rato en cuenta entonces a la mínima yo lo pero lo que no quiero es que el grupo se perjudique al grupo por mí misma me da igual es por el grupo vale tú seas impulsiva casi hay más drama es lo que buscamos alguna algún deseo algún meteorito algo no sé por favor no sé no sé yo me he quedado muy en blanco con este final pero es muy chulo siempre es que con el grupo la verdad que yo estoy súper cómoda entonces no hay nada que chirríe todo guay entonces fantástico todo chachi yo yo tengo dos estrellas uno es para el grupo en sí y sobre todo para ti y por la paciencia porque es que tiene que ser complicado sobre todo el hecho de tener ya más o menos unas sesiones preparadas y que por a ver que nadie lo hace a malas pero que se vaya dilatando a lo largo de los meses y que esas ganas o eso que tenías preparado se vaya también diluyendo y es complicado retomarlo y bueno pues eso gracias y a todos en general porque pues que no no es fácil a veces dan como ganas de joder dos meses pues ya que voy a ir a no sé qué pero bueno luego vienes aquí te lo pasas de la leche y dices venga va la semana que viene y luego ya más on roll una estrella para nuestro amable viejo nazi que parece que no pero pero va soltando perlitas que no sé yo igual hay que respetarle más de lo que pensamos y deseo pues yo creo que es el deseo común de que sea cuanto antes mejor si si podemos si sería sería lo ideal ahora luego ya lo comentamos pero pero bueno si vale alguna cosita mala o algo nada no no la verdad es que no soy perfecta lo sé vale vale pues vamos con Kune de las one vale pues yo voy a dar estrella a a a Harry porque o sea me parece o sea interpreta muy coherentemente su personaje me protege mucho me siento protegido a su lado va sacando su lado religioso y tal y porque y porque se echan las llamas que cojones ahora este final de decir pues ya voy yo con con Amos me ha gustado deseo deseo más pistas más información sobre qué coño es esto o sea que le pueda sacar jugo a lo que hay detrás no sé un bueno ya hemos visto cosillas no hemos visto garras hemos visto huellas hemos visto ruido no pues no sé que pueda sacar jugo de qué es lo que está pasando detrás si es solamente una criatura o hay algo más bueno tiene toda la pinta que hay algo más pero pero más pistas más pistas deseo y si no y tengo un meteorito y yo no los uso nunca pero hoy sí lo tengo pero no para no para la directora sino para nosotros todos como jugadores a mí me ha faltado un poquito de más de decisión más de ya que hemos tomado decisiones pero como tenía la sensación como de mucha presión de ya es un momento muy tenso hay que tomar decisiones rápidas y en algunos momentos como que nos hemos como parado mucho a darle vueltas cuando estamos en una situación de que era como lo de pasar por ejemplo con la furgoneta no es como nos paramos o nos pasamos pero no podemos estar hablando mucho rato entonces yo creo que más decisión por parte de nosotros de hago esto y yo qué sé si meto la pata por la pata o tú vi no lanzó la granada que cojones por pensar en vosotros de verdad si no yo jugaría mal a la torera el principal motivo que he dicho arrastra al chaval fuera es para que tiene la granada claro exacto sí sí pero es mi intención que haya una gran explosión que es lo que a mí también lo que es verdad que me parece ahora no motivas y jugamos todo de tiempo y esta partida me parece una final de total o sea una sesión final en donde ya va por el bicho y te mete la boca del lobo y va a morirte si hace falta pero estamos en la 2 la pita viene de la 3 no sé raro no me quedó loca del lobo no sé si eso era lo que deberíamos de haber hecho o era un ocio yo es lo que iba a decir que a veces me da la sensación de que tengo muy claro qué es lo que está pasando yo como jugador pero luego es como creo que no tengo ni idea o sea lejos creo no lo sé entonces eso también me crea mucha curiosidad no sé porque también he pensado lo que lo que dice ada no en plan a ver esto no no puede ser es imposible no claro y que por esa lucha con el bicho con el boss finales al inicio del juego como hola nosotros queremos el boss final pero a la hora de la verdad no sabemos apenas nada ya ya claro claro por eso por eso me alegra que tengáis esa incertidumbre que no sepáis por dónde va a venir qué tiene que ver eso con la granja chuletas 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 me gustaría me gustaría tengo muchas ganas de de acabarla pero no por acabarla sino porque sepáis cosas tengo ganas de que se os desvele todo el pastel y os vais a reír mucho os vais a reír mucho cuando veáis todas las cosas que si morimos todos nos contarás aún así qué es lo que está pasando yo cuando yo cuando se acabe lo explico todo esta no es la actitud de estos cuatro esta no es no os inmoleis pero sí sí que a ver yo me tenéis por decir algo es un poco compartido como el de cune un poco sí os faltaba un poquito más de decisión lo que pasa que a mí también un poco culpa mía por no haceros pam 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 a mí me gusta dejar que la gente hable y que se exprese sobre todo cuando habláis dentro del rol y me gusta dejar que os expreseis entonces no me gusta cortar eso pero sí que es verdad que en situaciones de ese estilo como por ejemplo el de la furgoneta eso es algo que hay que decidirse ya y por ejemplo adán en este caso que es quien conducía tú tienes la potestad de tomar las decisiones que tú quieras no hace falta que lo consenso es con nadie tú estás conduciendo tú eres la que frena o la que no frena entonces si luego hay consecuencias por las hay si luego se pelean contigo pues se pelean pero realmente ahí en ese caso en ese justo en ese caso tú puedes tomar el control de esa situación al igual que en el restaurante frederick podría haber intentado al ver que esos se piraban los de la partida de caza que se iban a verse levantado antes o cosas por el estilo vale también estaba un poco pensado que los de la partida de caza se largarán o sea quiero decir era complicado que los pillarais para convencerlos de alguna manera pero pero eso y deseo que podamos jugar ojalá el domingo que viene el domingo que viene como mucho el siguiente el sábado que viene no puedo porque tengo blond lines pero el domingo que viene o el sábado o domingo de la semana que viene ojalá que sea uno de esos días porque alargarlo tanto es doloroso o sea he estado muchas veces pensando en tirar la toalla y es en plan pero es que no quiero porque ostras y al final mira hemos sufrido la baja de storekeeper que a mí me sabe mal pero yo lo entiendo o sea tiene otros proyectos y tal y no pasa nada o sea cero rencores no hay problemas ojalá jugar con él otra vez pero eso bien egoístamente egoístamente si lo piensas o sea aligera un poco las agendas no hay que cuadrar tanta gente y bueno pues bueno no hay mal que por bien domingo lo que cabe aunque me sabe mal y por mi parte nada estrellas a todos por por haber podido coincidir de una vez por que no hayáis tardado nada en retomar a los personajes después de dos meses y personajes de una sesión que habéis tenido seguían siendo muy reconocibles y bueno ya ya tenéis química entre vosotros es muy sencillo así que por mi parte eso muy contenta de de teneros y espero que sigamos adelante y acabemos esta aventura que no sé cuántas sesiones serán pero yo calculo que entre cuatro o seis más o menos ocho pero depende lo que sea bueno vale así que nada yo en principio si no queréis decir nada más corta de aquí la sesión muchas gracias genial pues nada nos despedimos aquí y pasaos por el canal de web vampiro esto estará subido en el canal de youtube de web vampiro en un par de días y vosotros mismos mismas pasos por ahí si lo queréis ver en diferido y nada nos vemos en la próxima sesión besito y nos vemos adiós chao chau 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 chau